de verdad, se profundiza, queremos ver profundidad esta vez pero vais a hacer lo mismo en la mano entonces yo os aconsejo que os pongáis a cuatro patas para ver lo que estoy haciendo debajo o sea, estás como abriendo el pie estoy haciendo esto en la línea media, pero me puedo desplazar pero en la línea media y voy cogiendo en un momento separación, ángulos a veces lo hago con una sola pero ojo, estoy con mis ventosas aquí encima muy importante, esto y esto y estoy poniendo realmente mi peso entero o sea, estoy de puntillas poniendo mi peso entero en el pie más para abrir que para apoyarte, ¿no? más que para... para ir subiendo y no hacerme daño primero en el cuello y en los hombros no estaba haciendo esto o sea, estoy utilizando el cuerpo y para tirar bien ¿cuál es la sensación? súper agradable pero es muy profundo a la vez estás tocando yo creo que el hueso y esto, lo mismo en la mano pero como relajación, esto no lo podemos tomar, ¿no? o sea, como hay pacientes que te van a decir oye esto, esto, esto después de lo que he notado antes esto igual aquí en la mano y con esto ya en la mano cubrís una gran parte de la mano el resto de la mano se puede hacer con caminito perfectamente o con técnicas de fricción la mano aquí se puede trabajar en caminito en la otra dirección por ejemplo aquí subiendo en el plexo y en el diafragma como hacemos en el pie igual en fricción los dedos se puede tirar las articulaciones la base del cuello exactamente igual sujetando la articulación pero se puede trabajar el dedo con caminito todo lo que habéis aprendido menos esto que en la mano no es muy útil porque no hay tanta superficie ni es tan dura pero es igual hay muchas técnicas para la mano pero la mayoría las encuentro totalmente inútiles porque hay poca superficie con el caminito y te iba a torcer la otra dirección esto es una maravilla esto suelta todo y abarca casi toda la superficie menos los dedos y la zona pulmonar llegamos hasta el diafragma y después toda esta parte que es donde se dobla la mano están los metacarpianos las cabezas aquí con caminito es suficiente con eso tenemos más que de sobra el caminito nos sirve para absolutamente todo una vez que se controla bien son superficies muy pequeñas que podemos recorrer con movimientos mínimos y si no en fricción arrastrando y se deshace todo duele poder hacerse se hace pues a probar esto chicas a probar esta técnica esta técnica que he hecho de pie evidentemente